Un gran pano de Darienzo, amigo, vamos a mocar. Paciencia, cantándolo al golpe de chavos. 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 La vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo. Y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Y ninguno es culpable, si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio, no tembló al partir. Paciencia, cantándolo al golpe de chavos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!